Psiquiatría. Psiquiatría forense aplicada a temas de defensa en casos de acusaciones de violencia sexual. El día de hoy nos acompaña el doctor Javier Rojas, que es médico especialista en psiquiatría. Lora nos contará un poco más ampliamente toda su experiencia porque trabajó desde medicina legal, allá nos conocimos hace mucho tiempo y ahora está trabajando desde el área privada en temas de defensa y en su consulta particular. Y es alguien que desde esta oficina, desde mi firma, lo recomendamos porque conocemos la calidad de su trabajo y lo riguroso que es y lo detallista y que compartimos principios como cuando hay caso, hay con qué trabajar. Si no hay caso, somos muy francos de decirle y es algo que respetamos y compartimos muchísimo y que creo que también por esto nos tiene confianza y nos recomienda decir porque somos muy claros si hay con qué trabajar, de decirle a los clientes y a los abogados que hay a favor, que hay en contra, si somos su opción para trabajar o no. Entonces, el día de hoy, el doctor Javier nos va a comentar cómo contribuye la psiquiatría forense en casos de defensa de acusaciones de violencia sexual, cómo utilizar, cómo se solicitan los informes periciales. Una recomendación, por favor, a todos los participantes, tener el micrófono apagado. Si tenemos las cámaras apagadas, fluye más fácil toda la transmisión, podemos recibir datos más fácil. Hacer las preguntas por el chat que está habilitado, donde el doctor Javier las puede revisar, donde vamos a estar pendientes. Lo otro, formular todas las preguntas, el doctor ya nos explicará si las va respondiendo a medida que surjan o saca un bloque al final o en el intermedio para responder esas preguntas. Buenas noches, doctor Javier. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches para todos y todas las asistentes. Gracias al doctor Aníbal Navarro y a la academia por la invitación del día de hoy a participar con un selecto grupo de profesionales. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Disfruto profundamente el poder realizar estos ejercicios de compartir mi conocimiento y mi experiencia con el conocimiento y la experiencia de ustedes. Porque justamente esto se trata de poder hacer un complemento y construir una quehacer profesional mucho más fluido, más ágil y más útil para los fines con que ustedes requieren de las pericias psiquiátricas forenses. Entonces, les cuento un poquito de manera breve acerca de mí y de mi historia personal. Yo nací en la ciudad de Tunja, soy un boyacense que vive aquí en Bogotá hace ya bastante tiempo. Me formé como médico en la Universidad Militar Nueva Granada, donde obtuve el título de médico y cirujano. Me especialicé en el Hospital Militar Central con aval de la misma facultad de medicina como especialista en psiquiatría. Ya llevo algo así como 26 años de experiencia como psiquiatra y pues ya un poquito más de 30 como médico. Desde el año 2001 estoy vinculado al quehacer forense. Comencé con el Instituto Nacional de Medicina Legal y allí tuve la oportunidad de permanecer durante 10 años. Desde el momento en que me retiré, pues estuve un tiempo fuera del servicio forense. Y más o menos año y medio después de haberme retirado del instituto, empecé mi ejercicio como perito particular. Me ha ido muy bien, modestia aparte. Sobre todo porque venía con el bagaje que me daba esa experiencia en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Yo tuve la fortuna de ser coordinador nacional del grupo de psiquiatría y psicología forense. Y en ese momento de la vida me tocó participar de un proceso bellísimo que fue el de elaboración de las guías y protocolos del servicio de psiquiatría y psicología para que unificáramos criterios a nivel nacional, no solo para el instituto, sino para todos los que estuvieran interesados en esa labor en el país. Entonces, eso me dio una posibilidad muy bonita. Dentro de mi tiempo de permanencia en el instituto, también conté con otra fortuna y es que me capacité en un área investigativa específica, que es el análisis de escena, el análisis comportamental y la perfilación criminal. Y como consecuencia de esa formación académica, tuve la oportunidad de coordinar la unidad especial de comportamiento criminal, que después se convertiría en la unidad de perfiles criminales de la Fiscalía General de la Nación, donde mi labor de coordinación se ejercía con un grupo interinstitucional e interdisciplinario, una experiencia absolutamente deliciosa y absolutamente enriquecedora. Entonces, les vengo a compartir un poquito del tema de las pericias que puede desarrollar la psiquiatría forense como herramienta para la defensa en los casos de presuntas agresiones de tipo sexual, en presuntos delitos sexuales. Son varias las cosas que nosotros podemos ofrecer, pero también las cosas que no podemos ofrecer o que aunque las podríamos hacer no les resultarían útiles quizá en el ejercicio de su trabajo. Entonces, uno de los objetivos principales acá es el poder dilucidar qué recomendaciones podemos hacer, de qué pedir y de qué no pedir en los casos de presuntos delitos sexuales. Entonces, vamos a comenzar. Voy a empezar a compartir la pantalla para presentarles unas diapositivas que me van a ayudar en este desarrollo. Y más adelante vamos a hacer una parada para que hagamos unas preguntas. Yo les voy a mostrar ahorita cuando hablemos de la hoja de ruta. Vamos a hacer un intermedio para hacer algunas preguntas. Yo preferiría que las fueran guardando para hacerlas por escrito a través del chat. Ahora, mientras yo esté haciendo la presentación, no voy a poder ver el chat. De tal manera que en el momento de la parada del intermedio, resolvemos las preguntas que haya hasta ese momento, retomamos y al final de la sesión, trabajamos con las preguntas que surjan en la segunda parte de la misma. ¿Les parece bien esa dinámica? Y cualquier cosa, estoy atento a lo que me digan por el chat. Bueno, vamos a iniciar la presentación entonces. Bueno, vamos a iniciar la presentación. Quisiera saber si desde la academia me pueden contestar verbalmente si sí se está viendo la presentación de manera adecuada. No, señor doctor. Está compartiendo cómo está la pantalla de la carpeta. Ah, perdón. En este caso, desactive por favor la cámara y volvemos a iniciar. No me está dejando compartir esta. Perdón, perdónenme un segundo. En este caso, doctor, sería entonces que transmitiera la pantalla completa, así usted tiene que montar el control de la pestaña que tiene abierta. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Espero que ahora sí se esté viendo bien. Y entonces vamos a comenzar con el rol de la psiquiatría forense como apoyo a la defensa en los delitos sexuales. Y aquí nos encontramos con una primera situación y es que es muy fácil, en mi opinión, es tal vez los delitos en los que es más fácil inventar una falsa alegación son los delitos sexuales. De la misma manera, como pienso que es muy fácil salirse con la suya en un delito sexual y que muy pocas personas se enteren, estas dos cosas, tanto el extremo de la impunidad total como el extremo de la alegación falsa, son terriblemente fáciles en los delitos sexuales, sobre todo en algunas modalidades como los actos, porque, como bien sabemos, la evidencia física es bastante escasa en estos casos. Para ello, vamos a partir de la siguiente carta de navegación. Tenemos que mirar, en primer lugar, con qué cuenta la fiscalía al iniciar un caso. ¿Y cuáles son mis sugerencias para evaluar e interpretar esas pericias, esos documentos, esos estudios forenses que posee la fiscalía al inicio de un caso? ¿Cómo evaluarlos desde el punto de vista de la defensa para poder saber qué es lo que va a solicitar después, qué es lo que va a requerir para enfrentarse a esa situación? Ya en una segunda parte, aquí haríamos el intermedio entre la fase 2 y la fase 3, miraríamos qué puede ofrecer la psiquiatría forense para la defensa en este tipo de casos y luego cerraríamos yéndonos hacia las conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que tiene la fiscalía al iniciar un caso? En primer lugar, tenemos relatos de la presunta víctima y que proceden de distintas fuentes y que vienen en distintos formatos. generalmente tenemos una denuncia no siempre elaborada por la misma víctima, sobre todo en los casos de menores, porque pues vienen siendo los padres, los cuidadores o las personas responsables de ella los que instauran la denuncia. Por favor, cerremos micrófonos. Entonces, las entrevistas, las entrevistas en que la presunta víctima o las o terceras personas que se están refiriendo a los relatos de la víctima han dado con relación a los hechos que supuestamente han ocurrido y las víctimas o los cuidadores de las víctimas directas presuntas hacen un relato de los hechos cuando acuden a la valoración sexológica forense. Entonces, aquí no más cuando la persona ha llegado apenas a medicina legal ya tenemos al menos tres fuentes de los relatos que nos ofrece la presunta víctima. Y por último, si se cuenta con una valoración psiquiátrica y o psicológica forense tendremos al menos cuatro relatos diferentes. Es importantísimo contar con todos ellos. Normalmente la fiscalía va a contar con al menos tres de estos y ya vamos a ver qué tenemos que hacer con esta documentación. ¿En qué formatos vienen? Las entrevistas pueden venir normalmente con las que se hacen en cámara de GESEL. Entonces, vamos a tener videograbaciones de estos hechos. Estos relatos de hechos y son las únicas que vienen en ese formato. Normalmente las demás vienen escritas, pero a veces contamos. Hemos tenido ya un por lo menos tres casitos en los que tenemos al menos dos videograbaciones. Mientras más información de los relatos de la presunta víctima tengamos, más posibilidad tenemos de evaluar la consistencia y la forma en que se mantienen a través del tiempo los elementos distintos del relato. Los relatos de testigos, generalmente a través de entrevista, cuando se cuenta con ellos, esto no siempre, no siempre los tenemos. Puede tener historias clínicas generalmente recientes y aquí yo quiero hacer un énfasis grande. Casi siempre tenemos las historias clínicas de la presunta víctima con posterioridad a la ocurrencia de los supuestos hechos. Es importantísimo contar para la defensa en estos casos, por supuesto, haciendo todo el procedimiento legal para consulta en bases de datos, obtener las historias clínicas antiguas. Ya cuando miremos casos particulares y algunas experiencias que hemos tenido, van a ver por qué es tan importante contar con las historias clínicas anteriores a la ocurrencia del presunto hecho. Las pericias de clínica forense de toxicología genética, todas las áreas forenses que hayan tenido algún tipo de participación y hayan presentado un informe pericial, todos esos los necesitamos y seguramente la fiscalía los va a tener dentro de sus pruebas, o entre lo que quieren hacer valer como pruebas más adelante. Los informes escolares, esto debido a que es bien frecuente en el caso de menores sobre todo, solicitarlos para demostrar los cambios o las variaciones que hubiese podido tener una presunta víctima después de la ocurrencia de un hecho. Importantísimo, los informes escolares no deben ser solo posteriores a la ocurrencia del hecho, sino que ojalá contemos con informes escolares mucho más antiguos. Los informes provenientes de centros de atención a víctimas o de centros especializados en consultas psicológicas, sobre todo hay varios informes que rinden aquí dentro de muchos procesos, algunas entidades de carácter privado que se dedican a la atención de las presuntas víctimas y elaboran informes que pueden estar incluidos dentro de la documentación de la fiscalía. Perdón, me excuso, voy a estar con un poquito de tos porque como me imagino lo notaron, estoy en pleno proceso de recuperación, entonces me excuso. ¿Qué hacemos con esta información con la que cuenta el ente acusador? Yo siempre sugiero que se haga una breve valoración de las entrevistas y medios de obtención del relato. A veces la videograbación fue hecha en unas circunstancias donde hay dos familiares presentes, la presunta víctima tiene al lado a la mamá, al papá, que están observando directamente lo que dice, que están interviniendo dentro del relato, entonces obviamente este tipo de cosas antitécnicas de contexto deben ser rápidamente valoradas por quien va a emprender la defensa. La idoneidad del entrevistador, mirar la forma en que pregunta, si es muy evidente la presencia de sugestiones, de inducción de respuestas, si hay elementos claramente antitécnicos muy evidentes, en los que no se requiere todavía ni siquiera de una opinión experta para rendir un concepto técnico, sino que se puede notar, es importantísimo saber cómo fue construido ese caso por parte de la Fiscalía. El uso de videograbaciones o de grabaciones de audio, en algunos lugares no hay disponible una cámara de GESEL, o los relatos que se brindan en medicina legal no son grabados, entonces es importante saber qué se dijo, dónde se dijo, ante quién se dijo, y todo eso es una primera forma de establecer una valoración. Luego, hay que hacer una comparación muy sucinta entre las versiones directas que ha ofrecido la víctima, a ver si ha cambiado, si ha variado el relato a medida que va pasando el tiempo. Es normal, y lo voy adelantando, es normal que haya unos pequeños cambios que se producen con el tiempo, y mientras más grande sea el tiempo transcurrido entre una y otra versión, más grande va a ser la variación. Aprovecho para hacer aquí otro paréntesis. Existe el mito o la tendencia mítica a sobrevalorar la memoria. La memoria de todas las funciones mentales es la más flaca y la más débil. Definitivamente la memoria es engañosa. Entonces, hay cambios que son normales entre versiones y que no corresponden necesariamente al engaño. Muchos de ellos pueden ser producidos, por ejemplo, por los cambios de etapa evolutiva de una presunta víctima cuando es un menor. Eso es lo importante de contar con una valoración psiquiátrica o psicológica forense cuando se trata de menores, porque hay variaciones de los relatos que corresponden a particularidades de la etapa del desarrollo en que se encuentra. Entonces, no solamente hay que hacer una comparación directa y superficial, sino que hay que mirar también cuánto tiempo ha transcurrido y que estaba ocurriendo con la presunta víctima en ese momento. Igual las versiones ofrecidas a través de terceros. Uno diría, bueno, esto no es tan importante, porque si fue ofrecida a través de terceros, pero si ese tercero es la mamá o el papá o el cuidador que ha interpuesto la denuncia y que recibió de primera mano la información de la supuesta víctima o que fue la persona que observó supuestamente lo que ocurría, es importantísimo lo que estos terceros están ofreciendo a través del tiempo y la comparación de cómo van cambiando de manera correlativa a las versiones directas y las indirectas es importantísimo. Y además de comparar lo que las versiones distintas nos pudiera dar una presunta víctima, también hay que comparar lo que nos dice la presunta víctima con otras pericias realizadas o con otras fuentes de información comportamental obtenida. Aquí voy a citar un primer ejemplo. Una presunta víctima en un caso expresó una secuencia de hechos ocurridas dentro de un local comercial X. Ese local comercial estaba dotado de cámaras de video. No había audio, pero teníamos cámaras de video. En el tiempo en que supuestamente ocurrieron los hechos que relata la presunta víctima en ese local comercial estuvieron presentes en momentos diferentes no menos de nueve personas según se nota en los videos que fueron analizados y pues fueron aportados por el investigador. Y esas no menos de nueve personas pudieron ser localizadas, siete de ellas pudieron ser entrevistadas. Se pudo obtener un relato de lo que estaba ocurriendo en ese momento para ese presunto, para ese presunto ocurrencia del evento y entre el video, los relatos de los testigos y el contraste de esto con lo que relataba la presunta víctima pues fue saliendo muy evidente que había una invención de una situación que era imposible desde el punto de vista de los testigos que estaban allí y de lo que las cámaras mostraban porque a veces lo que las cámaras muestran o lo que dejan de mostrar pueden ser supremamente útiles a la hora de presentarle a un juez el contraste entre lo que está diciendo una presunta víctima y lo que está mostrando otra fuente de evidencia. Lo mismo puede pasar con cosas más grandes y más frecuentes como el contraste entre el relato de una víctima y los hallazgos en un examen sexológico. Por ejemplo, si se relata el uso de violencia física y que entonces hubo, no sé, un sangrado, un desgarro y los hallazgos de esa valoración sexológica forense no corresponden con el relato pues obviamente le van a ir quitando cada vez más peso a lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer para comparar las versiones de las personas a través del tiempo? Es importantísimo coger detalles pequeñitos. Hay cosas que nos dicen mucho pero que aparentemente no tienen relación. Voy a dar un ejemplo. Alguien que aduce que no estaba ejerciendo ningún control sobre determinado grupo de personas y se sostiene en que no los controlaba, no los manejaba pero los relatos de cuatro personas diferentes en distintos contextos hablan de que ninguna de esas cuatro personas siendo todos adultos ninguna de esas cuatro personas tenía las llaves del recinto del que se estaba hablando porque quien dirigía esa, pues quien lo andaba a la parada en este caso, un padre de familia tenía siempre las llaves porque no permitía que sus hijos e hijas adultas ni su pareja utilizaran las llaves porque siempre las podían perder. Entonces, nos puede decir con la boca que no ejerce control pero los relatos de los demás los relatos de todos los demás nos dan a entender que solamente una persona adulta poseía llaves del recinto. Ese tipo de detalles pequeñitos hay que mirarlos, hay que observarlos y nos van a decir muchísimo, muchísimo más. Entonces, vamos a hacer aquí una parada para revisar las preguntas que ustedes puedan tener a través del chat y vamos procediendo a darle curso a sus inquietudes. La doctora María Mercedes pregunta que si yo hago entrevista en mi pericia privada. Sí, si yo tengo la oportunidad de hacer entrevistas lo que pasa es que yo hago entrevistas es que la entrevista que sería útil en estos casos es la entrevista de la víctima. En el tiempo que yo llevo ejerciendo de 2001 hasta acá ver que la fiscalía ofrezca la posibilidad de hacerle una valoración a la presunta víctima por parte del psiquiatra privado de la defensa realmente, aunque lo he visto ofrecer en algunas oportunidades en la práctica no ocurre sino en una posibilidad y es cuando va a haber una retractación. Es la única víctima que se deja entrevistar es la víctima que se va a retractar y esa sí se va a ofrecer para hacer una entrevista forense psiquiátrica forense y podemos ayudar mucho en ese caso. Ahora bien, la entrevista al presunto agresor o a otras personas yo honestamente le sugiero no utilizarlas. A veces se espera que demostrando una buena salud mental de parte del presunto agresor se piensa que con eso se va a lograr generar en el juez una sensación de que esa persona no pudo haber cometido el delito. Nuestros jueces conocen lo que la literatura muestra y es que cerca del 85% de los agresores sexuales no tienen ninguna patología ni en el área clínica es decir, no tienen enfermedad mental propiamente dicha ni tienen trastornos en el desarrollo de su personalidad. Por tanto, demostrar la salud, la sanidad mental y que no exista por ejemplo, a veces se trata de mostrar que no es un psicópata pues que no es un antisocial. Demostrar que un presunto agresor no es antisocial no nos garantiza nada. Se nos queda casi en el nivel de las entrevistas de vecindario donde los que conocen a esa persona afirman que es un buen ciudadano, que es una buena persona, que es colaborador, etc. se queda más o menos en un nivel igual de bajito. Entonces, la única entrevista que sería útil desde el punto de vista mío sería la de la presunta víctima y como les digo, solamente lo vemos en los casos de retractación. Ahí sí, hace no mucho tiempo, quizá un año, un poquito más de un año todavía no hemos empezado de este problema con el virus. Tuve la oportunidad de participar en un caso en el que la presunta víctima se retractó. Ya era una mayor de edad para el momento de la retractación mientras que para el momento de ocurrencia de los hechos no lo era. Y de una manera muy interesante y muy creíble me relató una historia con muchísimo peso en la que explicó perfectamente por qué se inventó esa historia, por qué se inventó la presunta agresión sexual con el ánimo de lesionar no a la persona que terminó a portas de una institución carcelaria, sino con ánimo de lesionar a su propia madre a quien quería meter en un problema por haberla descuidado. Solo que ella en ese momento siendo una menor de edad, una adolescente furiosa, no encontró otra manera de atacar a la mamá que hacerla lucir como una madre despreocupada que le había servido en bandeja a un presunto agresor. Cuando esta chica se dio cuenta del alcance de sus actos y empezó a descubrir que una persona inocente iba a estar tras las rejas cuando era una persona que le había ayudado a ella y a su familia, pues fue capaz de retractarse y fue exitoso el caso. Nos dice el doctor Enrique Puertum, un psicólogo clínico del ICBF valora la presunta víctima en 2017 y es solicitado por la Fiscalía como medio de prueba a juicio en 2021. ¿Puede referirse dicho profesional a lo ocurrido con la presunta víctima del tratamiento que le ha realizado en posteriores citas o solo referirse a la primera valoración? Quiero objetar a dicho psicólogo. Si se trata de un psicólogo que está haciendo una labor de tipo clínico, es decir, si no fue un psicólogo que fue llamado para hacer una valoración forense nada más, sino que es el psicólogo que fue llamado a hacer una intervención psicosocial, está en posibilidad de referirse a todo el proceso clínico. Lo que sería completamente atípico sería que un psicólogo del CTI o un psicólogo de medicina legal hablara de la progresión con tratamiento porque pues no está en posición de realizar el tratamiento. Quien hace la valoración forense no puede hacer la labor terapéutica. Distinto es el caso del que está prestando la labor terapéutica porque puede ser citado como testigo para que hable del proceso todo, no solo de la valoración inicial. Entonces, el asunto es que este es del ICBF y seguramente su función allí era la intervención y por eso puede hablar de varias de las consultas. Dice la doctora María Mercedes muchas denuncias son tardías. ¿Cómo manejar los casos de estas denuncias en niños cuando han pasado incluso años? Una interesantísima pregunta pero partamos de lo que lo que acostumbra ocurrir. Vamos a mirarlo desde la óptica de la víctima. Muchos casos reales, completamente reales de agresiones sexuales están mediados por el miedo, por la intimidación que ha causado el agresor o están mediados por el temor que tiene de hacer una revelación la víctima por el impacto que va a tener esta en su familia. El caso más conocido cuando va a haber una afectación económica o del funcionamiento familiar si la persona hace la revelación o cuando en muchos casos el agresor le dice al niño que va a matar al papá a la mamá a los hermanitos si llega a decir algo. Puede pasar muchísimo tiempo para que la presunta víctima logre salir del influjo y hacer la revelación. Entonces no es raro que esto ocurra. Sobre todo puede ocurrir cuando es una figura poderosa, cuando es una figura que puede hacer un daño real y esto no siempre se refiere a su capacidad económica o a su poder físico siendo una persona cercana sino puede ser una figura de autoridad un profesor un sacerdote un guía espiritual un pastor una persona que tiene poder sobre la víctima o sobre las personas que están alrededor de la víctima un profesor un rector de colegio etcétera etcétera entonces puede pasar mucho tiempo para que la víctima se decide hablar entonces si es posible ahora bien es muy importante tener en cuenta que cuando el tiempo pasa las cosas se distorsionan la ventaja que podría ocurrir aquí es que muchas de estas víctimas alcanzan a recibir alguna atención terapéutica en algún lugar y muchas veces es el terapeuta el que los mueve a que hagan su denuncia entonces puede que no haya una información completa reciente pero puede que se pueda reconstruir por lo menos un pedacito de la historia de esa persona a través de de la atención que está recibiendo por supuesto esto en el caso de que la presunta víctima desee que se conozca la información clínica y estén dispuestos a aportarla dentro del proceso como siempre hay que tener muchísimo cuidado al valorarlo porque mientras más tiempo pasa más se distorsiona la información el recuerdo es menos confiable hay que contar con información adicional que permita corroborar cosas en los detalles de los relatos se pueden encontrar algunos elementos se me acaba de venir a la mente una situación que vi hace relativamente poco una una víctima a la que yo valoré en este caso estaba trabajando para la representación de víctimas no estaba trabajando para la defensa pero el relato se pudo complementar porque por ejemplo llegaba a recordar cosas como que el día que estaba pasando esto y esto y esto tal persona estaba sentada en tal sitio con tal otra persona y vio cuando ocurrió tal cosa tal cosa y nos dijeron estas palabras porque pensaron que lo que ocurría era esto entonces se pudo corroborar a través de otros testigos que presentaron situaciones significativas se pudo construir un caso bastante sólido a pesar de los muchos años que habían ocurrido transcurrido entonces es importante verlo ahora bien desde el punto de vista de la defensa como este tiempo que pasa puede o no haber dejado información documental hay que ir a buscar la información documental de respaldo también hubo un caso este si fue más reciente en plena pandemia en el que una presunta víctima había le había ocurrido algo en un momento de su vida cuando contaba 12 años si si me equivoco de pronto un poquito en la edad tal vez a los 12 años cuando tuvo interacción con X persona pero haciendo un análisis de las historias clínicas esta persona ya era mayor de edad cuando se se inició este proceso haciendo un análisis de las historias clínicas antiguas se observó que 4 años antes ya había tenido una consulta psiquiátrica en la que el motivo de consulta era una consulta precozmente sexualizada en una menor de 8 años que estaba presentando una masturbación compulsiva pública que estaba tornándose muy seductora con sus compañeros de clase 4 años antes cuando todavía ni siquiera conocían al presunto agresor entonces pues el poder revisar la historia anterior que afortunadamente quedó consignada en un documento pues le brindó posibilidades a esta defensa de de ir reconstruyendo un caso que sonaba al comienzo muy sólido de parte de la fiscalía dice el doctor Enrique Puerto una duda el padre se retira del domicilio X día porque peleó con la esposa y a los tres días la madre se lleva a la menor a la clínica porque a su juicio dice que la niña le dijo que el padre le tocaba actos sexuales genitalmente el médico el médico no encuentra en anamnesis nada anómalo así lo manifiesta pero señala en comillas que la niña le refiere que el padre le metía el dedo puede el médico hacer este tipo de señalamientos y no escribir como llegó la niña a decirle eso me parece sospechoso gracias lo correcto es que se registre la pregunta que originó esa respuesta si se hace primero un relato libre y espontáneo y la persona no dice absolutamente nada entonces se registra que en el relato libre no dijo nada cuando se le pregunta X o Y cosa la persona responde esto o aquello pero si de la nada aparece que el papá le metía el dedo hay que anotar de dónde salió esa respuesta eso sí es es importantísimo porque no puede quedar en el aire o sea no me dice nada no me relata nada pero dice que a veces es muy importante y muchos médicos lo anotan de manera correcta cuando son niños muy pequeños es que el niño o la niña no dicen absolutamente nada pero la madre o cuidadora relata y lo ha dicho delante del menor que pero entonces se señala que es la madre el cuidador la cuidadora la persona que acompañó es la que está refiriendo y debe dejarse consignado eso para que lo pueda utilizar posteriormente la defensa o los mismos peritos que para la fiscalía vayan a intervenir porque no es lo mismo una respuesta espontánea que una que es dada ante determinado estímulo o cuando la información viene de determinada persona si he tenido oportunidad de participar en casos donde se anotan los los conceptos que brindan los acompañantes sin decir que son los acompañantes sino que se dice que el niño informó que pero no dicen a quien se lo informó ni quien lo relató ahí entonces eso no eso no es correcto muy bien aquí parece que hay nuevos mensajes vamos a ver alguna otra pregunta o regresamos a a la presentación no tengo el nombre de quien pregunta pero me dicen que si es válido entrevistar a una niña de dos años y nueve meses si la persona tiene experiencia en manejar menores de esta edad y la menor porque es una niña así y la menor tiene un desarrollo de lenguaje que se preste para una entrevista sí esto voy a contarles también una experiencia anecdótica en una oportunidad tuve que valorar estando yo en medicina legal en este caso la entrevista le servía era lente acusador una niña incluso creo que apenas tendría dos años y medio una niña con un desarrollo del lenguaje absolutamente increíble para su edad una niña que hacía relatos hacía frases larguísimas daba detalles tanto tanto que cuando yo terminé la valoración además de anotar lo que me había dicho en entrevista la niña porque me dio muchos datos en entrevista recomendé que se hiciera una valoración de su coeficiente intelectual porque en mi opinión se trataba de una niña que estaba en el rango de muy superior pues una niñita una niñita genio este era el caso efectivamente se trataba de una menor que tenía esta capacidad intelectual muy superior y que tenía un lenguaje desarrolladísimo al extremo entonces si puede ocurrir muchos niños de dos años y nueve meses seguramente solamente se van a comunicar a través de juego o de dibujos sigue siendo válido pero no es lo mismo la información que se obtiene no tiene el mismo peso la información que se obtiene a través del solo juego o del dibujo porque pues hay muchas cosas que son inferidas por la persona que está interpretando la prueba distinto a los chiquitos que aunque sean muy muy menores tienen un desarrollo del lenguaje que les capacite para informarlo de una manera adecuada entonces lo que si no es correcto es que por ejemplo alguien que solamente está alguien que solamente está capacitado para ver adultos y que solo tiene experiencia con adultos vaya a valorar a una niña de dos años y nueve meses porque no va a tener los elementos ¿no? en términos de la psicología es bien utilizado es lo mismo decir entrevista y valoración por el psicólogo clínico ICBF o se contradice en el contexto no no hay contradicción entrevista entrevista puede ser de carácter clínico puede ser una entrevista de carácter investigativo puede ser una entrevista de carácter forense y los recursos técnicos son iguales en las tres solo que el uso y la forma en que se conduce puede ser diferente pero la herramienta técnica es la misma valoración valoración puede ser una valoración desde el punto de vista clínico una valoración desde el punto de vista forense o una valoración que integre lo forense y lo clínico entonces digamos que no habría contradicción entre las dos entre las dos entre los dos conceptos porque incluso una persona que ha realizado la atención clínica me ha ocurrido también como psiquiatra tengo un paciente y mi paciente necesita que yo vaya a relatar lo que he encontrado en esa persona y lo que le ha ocurrido entonces aunque yo voy allá a hablar de una valoración desde el punto de vista clínico va a ser una valoración desde el punto de vista clínico como médico tratante no como psiquiatra forense eso sí yo no puedo ser al tiempo el psicólogo o el psiquiatra forense y el psiquiatra tratante no puedo ser el psiquiatra o el psicólogo clínico que hago una valoración y pongo esa valoración al servicio de un caso forense pero entonces yo no hago no aplico las guías y protocolos del instituto de medicina legal porque eso lo debe hacer quien va a hacer la valoración forense esa sí sería una diferencia pero las herramientas técnicas entrevista o valoración son de uso indistinto en los dos casos alguien más alguna pregunta o vamos a la siguiente parte bueno entonces voy a iniciar el compartir por favor si desde la academia me pueden aprobar el compartir por favor gracias perdón entonces bueno nunca nos debemos acordar que nunca nos debemos olvidar que existen falsas alegaciones y que insisto es muy fácil inventar un caso de delito sexual contra una persona que no ha hecho absolutamente nada ahora que puede ofrecer la psiquiatría forense a la defensa en los casos de presuntos delitos sexuales entonces vamos a comenzar con las evaluaciones que están relacionadas con el presunto agresor la primera obviamente la inimputabilidad la capacidad de comprensión y autodeterminación y autodeterminación para la comisión de un determinado acto pues hay una gran variedad de patologías y de situaciones en las que efectivamente estas capacidades están comprometidas y se ven comprometidas para ese momento específico yo siempre aunque sea que ustedes son abogados de gran trayectoria y gran experiencia siempre insisto en algo que a veces se pierde un poquito de vista no basta con tener una gran patología mental para que automáticamente podamos considerar a un agresor presunto como inimputable que quiero decir aún patologías tan graves como la esquizofrenia aún patologías tan graves como un episodio maníaco un episodio maníaco dentro de un trastorno bipolar pueden tener la enfermedad y ser completamente imputables porque la enfermedad no incidió directamente en las capacidades de comprensión y autodeterminación por eso es tan importante el concurso de un psiquiatra forense para determinar eso porque no basta solo con predicar la existencia de la enfermedad sino hay que decir cómo se alteró en dónde vemos la alteración de la comprensión en dónde vemos la alteración de la autodeterminación estaban las dos comprometidas solo una de ellas y si estaban comprometidas lo estaban haciendo de una manera concordante con un trastorno mental transitorio permanente con o sin base patológica etcétera o es una inmadurez psicológica etcétera entonces esa es la primera pericia que obviamente podemos ofrecer no es la que más le gusta las defensas pues porque a nadie le interesa realmente que alguien vaya a terminar en una internación hospitalaria de tres cuatro años que se termina convirtiendo eso pero pues en ocasiones es exactamente lo que hay que hacer con una persona verdaderamente enferma que ha cometido uno de estos delitos la segunda la valoración del estado de salud mental características de personalidad y necesidades de tratamiento ¿cuándo sirve y cuándo no sirve? yo pienso que cuando se trata de mostrar que alguien está sano no sirve como les decía anteriormente si lo que necesitamos es mostrar tal vez algunas circunstancias de agravación punitiva si queremos mostrar como alguien por su particular proceso de desarrollo personal por las cosas que le tocó vivir para que su carácter terminara siendo como es hoy si necesitamos que el juez entienda eso para hacer valer una circunstancia de atenuación ahí sí sirve pero para probar buena salud mental la verdad eso me parece una perdedera de tiempo y pues no no nos digamos mentiras y de dinero porque las valoraciones psiquiátricas forenses son costositas y si a eso le sumamos el tiempo que se puede perder para que el juez seguramente pase derecho por esa valoración porque va a decir no eso no me dice nada entonces más bien la necesitamos cuando sí creemos que existe alguna alteración no tal vez del tamaño de una alteración de comprensión y autodeterminación pero sí cuando vamos a poder demostrar por qué a esta persona particular le ocurrió esto en este momento y yo sigo con el tema de las falsas agregaciones ahora las evaluaciones realizadas con las presuntas víctimas casi siempre son indirectas por lo que decíamos antes rarísimamente ocurre que nos ofrezcan una víctima para valoración yo todavía estoy esperando que ocurra sin tratarse de una retractación yo no lo he visto me ha pasado dos veces incluso muy recientemente en que se me ha dicho si mire la fiscalía habló de que la familia del menor o de la menor va a ofrecer la posibilidad de que sea evaluado o evaluada por el psiquiatra forense de la defensa y me lo han dicho y yo bueno escépticamente digo listo claro lo hacemos si así ocurre pero hasta ahora no ha ocurrido así es que no sé debe tratarse de algún tipo de mito urbano porque la verdad no lo he visto ocurrir lo que sí hacemos y lo hacemos con frecuencia es la valoración crítica de las pericias sobre valoración del testimonio sobre la perturbación psíquica sobre la determinación del daño psíquico o de las necesidades de tratamiento elaboradas para el ente acusador entonces ¿qué es lo que hacemos aquí? existen unas guías y protocolos que rigen la manera en que deben realizarse estas pericias tanto las que son solo psiquiátricas como las que son psiquiátricas y psicológicas si no podemos valorar a la víctima si podemos dar una opinión técnica técnica sobre cómo fue llevada una determinada entrevista sobre cómo se realizó determinado informe sobre qué factores se tuvieron en cuenta y si se cumplieron las guías y reglamentos o protocolos que eran aplicables para esa valoración que se hizo entonces con mucha frecuencia podemos incidir sobre ello recuerdo recuerdo dos casos al respecto en uno era una determinación del daño psíquico pues que tenía que ver ya con la parte de reparación que se le iba a pues que le iba a corresponder al presunto agresor y simultáneamente la misma persona que determinó el daño psíquico había hecho una determinación de la perturbación psíquica es decir de la afectación en la salud de manera directa como consecuencia de los hechos a los que supuestamente había sido sometida y la determinación del daño psíquico en cuanto a necesidades de tratamiento que debían ser tasadas para la reparación posterior pues bien la perturbación psíquica supone de acuerdo con las guías y reglamentos vigentes que uno demuestre primero una relación causal entre la condición mental que la víctima exhibe después del evento y el evento si no se puede probar esta relación causal si es una consecuencia que nada tiene que ver con lo que presuntamente ocurrió pues está mal hecho pero aunque se demuestre esta relación es importante demostrar que la víctima antes de esta situación de enfermedad que presenta estaba sana o estaba menos enferma es decir demostrar la presanidad yo no puedo decir que hay una perturbación psíquica si no he demostrado que la persona estaba sana o que estaba mejor antes eso ustedes me perdonan la comparación un poquito brusca es como si en una autopsia yo estoy dando el resultado de la la causa y la manera de muerte pero yo no sabía si estaba vivo o no estaba vivo y si la persona ya estaba muerta yo no puedo predicar las cosas que ocurrieron después sobre un muerto y no puedo decir que es la causa de muerte de alguien que ya estaba muerto tengo que demostrar que estaba primero vivo de la misma manera yo no puedo decir que una perturbación psíquica o un daño psíquico han ocurrido sin demostrar la presanidad entonces por ejemplo ese detallito puede ser muy importante a la hora de cuestionar de refutar de rebatir un informe de psiquiatría o de psicología forense la devaloración del testimonio sobre todo cuando contamos con una videograbación de estas entrevistas hombre a veces uno se encuentra casos realmente aberrantes donde una niña o un niño sobre todo con los menores pasa mucho no está diciendo nada está calladito a duras penas contestó el nombre a duras penas contestó cómo se llama la mamá y dónde vive y de pronto pues se cansan claro a veces el agotamiento se entiende pero llevan buscando que hable algo y entonces le dice y entonces ¿cuándo fue que tu papá te tocó la cola? y entonces ¿cómo fue que te metió el dedo tu papá? pues obviamente eso es un caso completamente aberrante no siempre ocurre de manera tan evidente a veces son inducciones mucho más sutiles pero ocurren y si las podemos identificar en una videograbación pues está buenísimo le podemos mostrar pues miren el minuto tal segundo tal ocurre esto escuche señor juez y queda clarísimo cómo se indujo una respuesta en la víctima o cómo se tergiversó porque a veces el problema no es lo que la presunta víctima dice que ocurrió sino la interpretación que la persona que está haciendo la entrevista hace porque como además de la entrevista grabada se hace una presentación en un informe escrito en ese informe escrito a veces hay algunas cuestas algunas cuestiones que son también francamente descabelladas donde se ha inferido o deducido cosas que no ocurrieron doy un ejemplo dice y la la menor relata en tres ocasiones diferentes mediante preguntas diferentes relata la misma secuencia de hechos de una manera consistente en las tres veces que ocurre durante la entrevista y cuando uno va y observa las secuencias de hechos relatadas en la entrevista pues resulta que no se me ocurre de momento una que pues me impactó muchísimo donde una presunta víctima de un delito sexual decía que primero le quitaron la ropa la pusieron en determinada posición y luego la voltearon para darle un beso y luego se produjo una penetración de x o y manera y resulta que en otro momento había contado una historia completamente diferente con una secuencia distinta para hacerla encajar con una duda que se le ha presentado por una pregunta que el entrevistador le había hecho entonces no va y no no se puede decir que las versiones sean idénticas había grandes diferencias grandes diferencias en el orden en este caso el orden de las facturas que altera el producto creo que hay unas preguntas que entraron al chat porque me lo dice el sonido y yo no puedo verlo en este momento en un momentico cuando terminemos esta parte reviso las preguntas para poderles responder ¿qué puede ofrecer más la psiquiatría forense a la defensa? el análisis comportamental pero este no lo puede ofrecer todo psiquiatra o psicólogo forense sino que requiere de un psiquiatra de un psicólogo entrenado en esta disciplina en este momento en varias de nuestras instituciones y en varias de las entidades se cuenta con personas entrenadas para ello y afuera ejerciendo pericia privada tenemos tanto psiquiatras como psicólogos entrenados en análisis comportamental ¿qué es esto? el análisis comportamental es obtener datos sobre el comportamiento de las personas a partir de otras fuentes de evidencia por ejemplo lo que les relataba de los videos que nos dicen a partir de las cámaras de seguridad cosas que contradicen el orden de secuencia de un relato que está siendo ofrecido por una presunta víctima o por ejemplo discordancias en los tiempos de presunta ocurrencia de eventos recuerdo también así algunos que tienen que ver con el efecto de las sustancias psicoactivas por los tiempos en los que se relata que ha ocurrido determinada consecuencia y bueno las personas no tienen por qué conocer cuáles son los tiempos de vida media y entonces un toxicólogo nos puede aportar muchísimo y con la prueba ofrecida por el toxicólogo cruzada con la información que obtiene un testimonio un analista comportamental pues nos puede ayudar muchísimo también podemos ofrecer un análisis psiquiátrico forense de las historias clínicas antiguas de las presuntas víctimas por supuesto habiendo sidas al control previo y posterior de legalidad habiendo sido obtenidas legítimamente también les cuento una historia al respecto se predicaba que una persona había resultado con una patología mental grave del tipo del trastorno de estrés postraumático como consecuencia de una presunta agresión sexual sin embargo de manera muy afortunada y habiendo obtenido de manera legal las historias clínicas se pudo mostrar que nueve años antes venía presentando síntomas de estrés postraumático y que estaban relacionadas con un evento que no era de carácter sexual sino que era de una exposición a violencia extrema pero la patología existía desde mucho tiempo atrás entonces claro la presunta víctima no estaba simulando mostró lo que en realidad tenía pero que nada tenía que ver en cuanto a la relación etiológica la relación causa-efecto con los hechos que se estaban investigando entonces abrimos la segunda fase de preguntas voy a dejar de compartir pantalla para poder entrar a revisar el chat doctora Marcela Vega Aponte decir el nombre del agresor es inducir cuéntame quién es Pepito no necesariamente esto es una inducción depende del contexto en el que se dé por supuesto esto es mejor es más técnico cuando la persona ha relatado una historia la presunta víctima ha relatado una historia preguntarle quién realizó eso que está diciendo creo que está viendo un poquito de retorno le pediría el favor que revisen que estén todos los micrófonos cerrados está viendo algo de retorno y es mejor llegar por esa vía a saber quién es luego de que ha dado un nombre se le pregunta quién es ese quién corresponde ese nombre qué papel juega en su vida etcétera pero preguntarle cuando alguien no ha dicho absolutamente nada preguntarle quién es pulano de tal pues es poner es traer a una persona que no ha sido traída por el relato de la presunta víctima sin embargo en algún niño sobre todo en los niños pequeños que están muy bloqueados puede servir para preguntar por la identidad de la persona lo que sí no es para nada lícito es enlazar el nombre con una acción ¿no? cuéntame de Pepito cuando se te acercó por la noche a la cama ahí ya no porque si el niño no fue el que habló de llegar por la noche a la cama ni de Pepito pues no no se puede hacer preguntar a secas quién es Pepito no es tan no es tan bueno pero tampoco es una tacha significativa que podamos poner tan fácilmente porque no se ha atribuido una acción la doctora María Mercedes dice existe una corriente en el Instituto Nacional de Medicina Legal que indica que el médico forense que realiza la valoración sexológica se puede pronunciar en cuanto a coherencia del relato ¿qué opina? doctora usted ha tocado un punto terriblemente sensible me costó algunas dificultades mantener mi posición al respecto me parece que un buen médico forense debe obtener un relato sí pero la valoración clínica del relato pronunciarse sobre coherencia interna coherencia externa sobre respaldo afectivo sobre todas las posibilidades de reacciones emocionales atípicas que pueden acompañar un relato eso lo tiene que hacer un profesional de la psiquiatría o de la psicología en mi opinión no lo debe hacer el médico forense sí efectivamente hay toda una postura de un sector allí que lo sostiene yo me mantengo completamente distante del mismo la verdad no no me parece no porque no pueda en algunos casos hay algunos médicos que están muy preparados para eso pero no tienen todas las herramientas técnicas no tienen todas las herramientas técnicas y se corre el riesgo de cometer errores grandes al respecto nos dice la doctora Ana María ¿qué injerencia y manejo desde el punto de vista de la psiquiatría tiene el tema de la retractación en menores? la retractación es un tema interesantísimo si hay que ser cuidadoso en la evaluación del relato de un presunto delito sexual más cuidadoso hay que ser en la valoración de la retractación porque la retractación puede obedecer a muchas cosas por eso ahí también hay que tener un buen entrenamiento clínico en psiquiatría o en psicología para detectar las motivaciones subyacentes a esa retractación casi siempre las retractaciones se deben a dos cosas al miedo o a la culpa pero el miedo y la culpa pueden ser originadas en algo positivo y es que quien haga el menor que ha que ha dado una versión inicial puede sentir miedo porque se va a descubrir que mintió pero puede ser un menor que está sintiendo miedo porque lo amenazaron porque le dijeron nos vamos a quedar sin que comer si usted manda a este señor a la cárcel la familia se va a morir de hambre usted va a hacer que su mamá se enferme por su culpa va a pasar esto y aquello y pueden generarle miedo al menor entonces quien hace la valoración de una retractación tiene que tener buena experiencia y aprender a filtrar esa emoción a veces hay un miedo el miedo que tiene por ejemplo un niño que ha sido educado con fuertes principios y valores religiosos puede sentir miedo de ser castigado por Dios por estar diciendo mentiras respecto de una persona que no le ha hecho nada en ese caso ese miedo cuenta de manera positiva para la retractación entonces hay que hacer una descripción muy puntual de los motivadores no solo de los que nos dice de manera directa el niño sino que hay que tratar de obtener más allá de esos motivadores la culpa la culpa puede ser por las consecuencias de la revelación que ha hecho y entonces una menor o un menor puede retractarse porque se siente culpable del daño que le va a causar a X o Y persona o a varias personas con su revelación y por eso puede retractarse falsamente pero también puede ser la culpa que le genera el estar acusando a alguien que ha sido bueno con él o con ella o que le ha brindado alguna atención en el pasado y se siente mal de estarle haciendo daño con una falsa acusación entonces tocas muy cuidadoso nuevamente tenemos un problema con un micrófono por favor perdón el doctor ¿qué herramienta recomienda en la práctica de prueba cuando usted es llamado al estrado para demostrar por ejemplo inducción que hace el psicólogo forense del CTI al menor para que responda por ejemplo llevar el audio preparado y cortado en los minutos donde induce y ponerlo en juicio o usted el minuto lo que le preguntó el CTI al niño y con ello es suficiente que su informe lo indique y que el juez al momento de valorarse tome el trabajo de escuchar el video de esa entrevista yo prefiero pues depende del acuerdo que se haga con la parte que me está llevando yo honestamente prefiero mostrarle en el juicio de manera directa al juez a menos que sean muchos si son demasiados los cortes que vamos a tener que hacer ya se vuelve dispendioso y pesado pero si son dos o tres momentos puntuales yo prefiero decirle mire aquí está el video en su totalidad favor adelantarlo hasta tal punto no llevarlo cortado para que no se vea como edición sino que delante del juez se adelante el cursor hasta que llegue al minuto tal y se le vea desde la pregunta anterior incluso se le puede dejar un margen para que se vea que no se está sacando de contexto y se le presenta de manera directa ahora hay algunas entrevistas que tienen tantos errores técnicos que son 20 o 30 cortes que tendríamos que hacer y se podría tornar dispendioso en ese caso yo sí prefiero darle el dato al juez para que después al momento de elaborar un ejercicio crítico sobre ello tenga la oportunidad de revisarlo pero si son poquitos yo sí prefiero que se haga en la audiencia además eso genera un impacto pienso yo dentro de la dinámica de la audiencia genera un impacto muy positivo para los fines de la defensa la doctora Yania Moreno el médico forense puede dejar abierta la posibilidad de la ocurrencia de un abuso sexual en una mujer mayor de edad a quien no se le encontraron rasgos de violencia y que el médico manifiesta ello obedece a que la señora es una mujer que tuvo ya un parto bueno esta pregunta es más como para que la responda el doctor el doctor Navarro estaría más autorizado que yo para responder esto porque sería más una pregunta de medicina forense yo podría hablarles del tema del relato pero que podemos correlacionar aquí con el relato si yo estoy si la víctima está relatando actos de violencia sexual extrema y cuando digo extrema me estoy refiriendo a que por ejemplo le dieron golpes en la parte interna en la cara interna de los muslos para obligarle a abrir las piernas o que fueron introducidos objetos extraños de gran tamaño dentro de la cavidad vaginal o que bueno ese tipo de violencia extrema necesariamente el relato tendría que encontrar un respaldo en los hallazgos pero ya precisar si si esta si esta situación aplica para poder decir desde el punto de vista del médico forense yo preferiría que esa parte más adelante nos la contestara el doctor navarro por no ser exactamente de mi campo la doctora margalida baos que factores se tienen en cuenta cuando se evidencia que un menor miente por incidencia de su madre con fines de perjudicar a la víctima en la valoración clínica del relato lo que miramos son los siguientes factores primero la coherencia interna y externa perdón la concordancia es el término exacto la concordancia interna y externa la coherencia es un término semiológico psiquiátrico que tiene que ver con la forma en que construimos el discurso un discurso coherente es en el que se van hilando las ideas para construir un todo pero la concordancia interna y la concordancia externa tienen que ver con que cuando una víctima ha ofrecido uno o varios relatos el relato que está siguiendo si es un menor de edad que ya tiene por ejemplo la capacidad de generar secuencias temporales debe seguir un hilo conductor que permita apreciar los diferentes elementos y no debe haber contradicciones dentro de los elementos del mismo relato esta es la concordancia interna la concordancia externa es como este relato encaja con los detalles de las otras versiones que se han ofrecido en otros momentos del proceso es decir la concordancia externa tiene que ver con que lo que se dijo en la denuncia coincida con lo que se dice en la valoración que le hace el psicólogo del CTI lo que dice en el momento del examen sexológico lo que le informa al psicólogo o al psiquiatra forense que hace la valoración específica esta historia debe mantener una concordancia puede que haya algunas disimilitudes pequeñas pero en general debe mantenerse una concordancia externa si esa es la primera cosa que tenemos para para juzgar lo que está diciendo el menor lo segundo el respaldo afectivo si yo estoy dando un relato de una situación que me ocasionó tristeza o miedo muy probablemente en el momento de relatarlo mis gestos mi tono de voz mi postura corporal van a dar a entender la emoción que estoy refiriendo es decir yo no puedo decir con una sonrisa no y yo estaba súper triste y estaba preocupadísimo pues nadie me lo va a creer entonces esta eso si es el respaldo afectivo respaldo videoafectivo es una de las cosas que también tiene un peso grandísimo por supuesto que por eso también tiene que ser un psiquiatra un psicólogo tiene que también poder identificar las alteraciones patológicas de este respaldo porque hay personas que por su edad de maduración o por una patología psiquiátrica que tenga no pueden tener esta concordancia entonces no va a ser porque esté mintiendo sino porque tiene una patología que lo explica y eso hay que decírselo al juez estas este tipo de concordancia interna y externa y este respaldo y de afectivo nos van a dar una serie de elementos de juicio que debe evaluar el juzgador aquí quiero ser muy enfático el perito no debe decir si un testigo si un relato si una víctima es creíble o no es creíble la credibilidad de un testigo la credibilidad de un declarante es potestativa del juez el juez decide en ejercicio de la sana crítica a quien le cree y a quien no le cree lo que le da el psiquiatra forense son los elementos de juicio para que pueda tomar esa decisión sobre la credibilidad por ejemplo si uno le explica a un juez que este menor de edad ya tiene 12 años o 13 años y ya tiene la posibilidad de establecer secuencias temporales y entonces no tiene ningún sentido que se le estén cruzando los cables y que esté relatando esta parte primero que esta y después diga que esto ocurrió primero eso se le puede decir a un juez y si estos errores ya no concuerdan con su fase de desarrollo madurativo y por tanto no se espera que un menor de 12 años tenga estas fallas cognitivas sobre todo cuando no tiene ningún otro elemento de juicio que nos permita pensar que tiene una patología que lo produzca entonces nosotros no somos los que decimos si el menor miente o no si es creíble o no no podemos pronunciarnos ni sobre credibilidad ni sobre veracidad es más ni si al comienzo hubo una época en que decíamos verosimilitud es decir si un relato era verosímil pero eso tampoco es potestativo del perito el perito le presenta los elementos de juicio y el juez decide qué qué hacer con ese con ese relato perdón bien me devuelvo acá el doctor enrique puerto cuál sería la marcada diferencia entre el psicólogo forense y el psiquiatra forense al emitir un informe pericial en pro de mi defensa basada en un síndrome de alienación parental bueno voy a empezar con mi posición personal yo creo que existen muchas formas de alienación lo que no creo es que se le deba poner el nombre de cuadro clínico de síndrome de alienación parental yo no creo en la existencia de ese cuadro como lo han pretendido presentar como un cuadro patológico es decir el síndrome como el síndrome de Down o como el síndrome el síndrome de Kawasaki no no existe en mi opinión un cuadro clínico psiquiátrico que podamos denominar un síndrome de alienación parental lo que podemos es mostrar cómo se ha construido la dinámica de interacción en una familia en la que el menor ha quedado triangulado y ha formado una lealtad con uno de los miembros de esa de esa pareja y está aliado con esa en contra del otro se muestran los motivos se muestran los medios se muestra la manera en que esto ha ocurrido yo no le acostumbro poner el nombre de síndrome de alienación parental para evitarme además el problema de sustentar una patología que no ha querido ser aceptada por ninguna de las clasificaciones internacionales pero si es el psiquiatra o el psicólogo quien debe hacerlo me voy a desmontar aparentemente por las orejas un psiquiatra que no tenga ni idea de la dinámica familiar y que no tenga entrenamiento en los principios sistémicos no va a poder hacerlo un psicólogo que no tenga esa formación tampoco más que depender de la profesión del perito depende del entrenamiento que tenga y de la experiencia que tenga para presentar pericias de este tipo entonces la diferencia de enfoque de pronto radicaría en que si alguno de los dos miembros de la pareja tiene patología mental mayor le queda más fácil sustentarla al psiquiatra pero de resto no habría una ventaja mayor un muy buen psicólogo lo va a hacer estupendamente bien también y lo mismo podría decir un psiquiatra que no tenga este entrenamiento no le va a servir para nada dice el doctor José David Jiménez Borrero ¿qué fortalecimiento puede brindar una evaluación desde la psiquiatría a la madre de la presunta víctima en la teoría de la defensa alienación parental? primero es difícil si la madre es la supuesta alienadora en contra del padre que está siendo acusado primero es muy difícil que la madre acepte ser valorada por el psiquiatra de la contraparte si ocurriese sería muy útil sería muy útil porque estos fenómenos de alienación estos fenómenos de alianza patológica no ocurren sobre el aire ocurren sobre trastornos de la personalidad ocurren sobre algunas distorsiones en el vínculo madre-hijo o en el vínculo parental que podrían ser detectadas por el psiquiatra al hacer la evaluación entonces ayudaría mucho no necesariamente va a aparecer patología porque hay personas que ejercen esto sin tener ninguna enfermedad mental también pero si existe la sospecha de que hay alguna disfunción alguna alteración patológica que subyace a este comportamiento si sería muy útil lograrlo lo veo difícil porque de verdad no es frecuente que lo acepten dice el doctor Enrique Puerto para la doctora Margalida la recomendación del libro credibilidad del testimonio en el menor abusado sexual Ricardo de la Pava Ibáñez dicen aquí es la siguiente pregunta doctor cuando se refiere a que un rol puede ser asesor de la defensa es viable que ingrese con uno al estrado y se haga a mi lado para asesorarme por escrito que preguntar o no alguna vez escuché algo así no sé usted qué opina sí claro un perito puede cumplir labores de asesor en mesa y no es inusual de hecho con mucha frecuencia ocurre y además de llevar preparado por ejemplo un cuestionario que le va a ayudar a la parte que está acompañando para hacer un contrainterrogatorio a mí me han llamado muchas veces para asesorar los contrainterrogatorios a colegas psiquiatras y yo he ido a acompañar a la parte y no solamente se lleva un cuestionario preparado sino que sobre la marcha de acuerdo con las preguntas y respuestas que se vayan dando se pueden sugerir algunas variaciones en la estrategia del contrainterrogatorio es perfectamente válido se utiliza mucho y bueno a veces se ven verdaderos duelos no recuerdo recientemente en uno de delito sexual pero no sé si ustedes recuerdan hace algún tiempo en el caso de este homicidio en el que se procesó al señor Viñas Abomor en la mesa de la defensa había tres psiquiatras y en la mesa de la fiscalía había otros tres entonces era un verdadero duelo de peritos asesores con distintas credenciales distintas orientaciones pero fue muy interesante no sé si lo recuerdan y tuvieron oportunidad de verlo dice la doctora Ana María en su opinión desde qué edad se evidencian los rasgos y trastornos de personalidad la definición que nos dan las clasificaciones internacionales es muy estricta solo se puede hablar en sentido pleno de que alguien tiene un trastorno de personalidad cuando ha cumplido 18 años sin embargo los patrones de comportamiento que van a dar pie para el diagnóstico de un trastorno de la personalidad empiezan a ser evidentes desde el comienzo de la adolescencia lo que pasa es que no podemos decir que un chico o chica de 16 años de 14 años tiene un trastorno de personalidad decimos tiene estos y estos rasgos que podrían generar en el futuro un trastorno de personalidad de tal o tal tipo entonces desde el comienzo de la adolescencia se pueden ver estos rasgos por supuesto se van exacerbando y se van afianzando en la medida en que el tiempo pasa de hecho las personas muy mayores que desarrollan demencias y han tenido trastornos de personalidad toda la vida al final de su vida cuando ya la demencia los ha superado se les desbordan los rasgos del trastorno de la personalidad y se hace evidentísimo entonces eso es algo que es muy pero muy llamativo desde la adolescencia entonces podemos poner atención al menos desde qué edad se pueden valorar por las ciencias como la psicología o la especialidad médica de psiquiatría los rasgos y trastornos de la personalidad desde la adolescencia se pueden valorar antes de la adolescencia no porque esto es una personalidad que es completamente maleable hasta ahora está empezando a surgir algunos elementos no podríamos predicarlos como rasgos entonces digamos 13 14 años para adelante es perfectamente posible estudiar los rasgos los trastornos y sólo desde los 18 dada su respuesta dice el doctor Enrique Puerto dada su respuesta afirmativa a mi pregunta anterior podría ser mi asesor dos roles ser voz y voto es decir después puede pasar al rol de perito forense para un concepto técnico en el mismo juicio pasar adelante para ser interrogado por la fiscalía si se puede pero hay que echar mano de una de las excepciones y es que como sería un testigo que estaría escuchando a otros testigos y en este caso sería un testigo de la defensa que estaría escuchando algunos testigos del ente acusador hay que echar mano de la excepción se me olvida en este momento el artículo que brinda la posibilidad a quien al perito o al investigador que ha estado a lo largo del proceso y conoce el proceso completo de el proceso completo de construcción del de de la teoría del caso de la parte que está representando y ha tenido acceso a muchos testimonios etcétera si se acude a esa excepción se puede presentar y de hecho así ha ocurrido no lo he hecho en casos de delitos sexuales pero sí para casos de homicidio he fungido como como perito testigo y como perito asesor en el mismo juicio bueno no sé qué otras preguntas hayan si quieren pasamos a la fase de las ahí al inicio del chat vamos a mirar si es que no encuentro al inicio alguna que no haya sido respondida ya si alguien tiene una pregunta que no me esté apareciendo podría ocurrir no sé que yo no haya respondido y tengan una una pregunta les rogaría el favor de que la volvieran a formular en el chat por si fue que se me pasó la doctora sonia ramírez hernández un maníaco depresivo siempre está en capacidad de determinar si comprender sus actos no 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 yo no quise decir eso retomo la idea para que no vaya a quedar esta esta falsa impresión lo que yo dije es que no basta con tener un trastorno para automáticamente ser inimputable voy a poner un ejemplo no con delito sexual porque de pronto para hacerlo más fácil voy a poner un ejemplo con una persona que padece esquizofrenia y que ha cometido un homicidio una persona con esquizofrenia que tiene un delirio que ha sido permanente en el tiempo en el que considera que en su cerebro se implantó un chip en el que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos tienen guardados los nombres de los espías que están tratando de destruir a la nación americana y que tienen los nombres y direcciones de una serie de espías que son de países musulmanes por decir algo tienen la convicción de que en su cabeza fue implantado eso y por tanto lo están buscando terroristas islámicos para asesinarlo y sacarle el chip que tiene metido en su cabeza esta persona sale de su casa una mañana no está tomando sus medicamentos no asiste juicioso a los controles está descompensado está su departamento desordenado no está siendo aseado está hecho su vida un caos y sale y en la esquina ve un señor de nariz prominente de barba y bigote y que tiene pues los ojos con ojeras muy marcadas y él dice llegaron los árabes a matarme da la vuelta por detrás coge un palo se acerca a esta persona y lo mata porque cree que este es uno de los musulmanes que va a venir a matarlo para sacarle el chip que él tiene en la cabeza esta persona bueno para hacerlo simple no está en realidad matando para hacerle el daño al otro él se está defendiendo en medio de su delirio él cree que esta persona lo va a matar y por tanto él se adelanta y lo mata para evitar para evitar su muerte esta persona en la medida en que no está actuando con esta intención y no puede evitar dejar de protegerse estaría seriamente viciado en su autodeterminación puede que comprenda que está matando y que eso no es bueno pero está matando con el objetivo de defenderse él no está pudiendo autodeterminarse como consecuencia de una ideación delirante que es propia de una esquizofrenia paranoide entonces seguramente esta persona tendría perdida la capacidad de autodeterminación como consecuencia de un trastorno mental permanente ahora bien este mismo paciente en la misma época en el mismo caos que vive padece la misma esquizofrenia no se toma los medicamentos entra al supermercado que queda al frente espera a que nadie lo esté observando saca una botella del whisky más costoso y se lo mete entre su chaqueta espera a que nadie lo observe salir sale y lo vende en el donde el reducidor del barrio obtiene 120 mil pesos por un whisky que cuesta 400 mil y utiliza esos 120 mil pesos para comprarse un almuerzo suculento tiene la misma enfermedad en la misma situación en el mismo momento pero este acto obedeció algo completamente diferente a su patología lo que quiero decir es que una persona por el solo hecho de estar enferma no es automáticamente inimputable sino que su enfermedad tuvo que haber influido directamente en la capacidad de comprensión y autodeterminación para ese acto y para ese momento específico eso es lo que quería decir no que no que todos los esquizofrénicos o todos los personas con trastorno bipolar sean imputables es solamente que debemos observar y para eso es útil por eso no basta con que sea un psiquiatra el que vaya a testificar sobre en únicamente inimputabilidad porque el psiquiatra puede decir la enfermedad que tiene pero el forense va a hacer el análisis semiológico del comportamiento para explicar si se comprometieron la comprensión y la autodeterminación dice la doctora con mucho gusto doctora Sonia la doctora Marcela Vega aponte un niño de 11 años puede mediante pruebas ser pronosticado como futuro agresor sexual siendo ya víctima de acceso carnal no podríamos ponerle el rótulo de futuro agresor pero si podríamos decir que una persona con determinados rasgos y con ese precipitante con ese antecedente de haber sido victimizado tendría un gran riesgo de convertirse en podríamos hablar del riesgo como un factor pronóstico no es raro que hagamos predicciones de riesgo por ejemplo por ejemplo para maltrato físico para violencia los menores que tienen ciertos rasgos disociales y antisociales pero que no tienen todavía la edad para ser diagnosticados como antisociales y que han sido sometidos a violencia física extrema como medio de corrección y castigo tienen una altísima posibilidad de violentar a sus parejas a sus hijos a sus vecinos porque es lo que han aprendido entonces podemos hablar de una predicción de riesgo de no podemos ponerle el rótulo a la persona así como una persona que no ha desarrollado un trastorno mental podemos decir que existe el riesgo de que lo desarrolle pero no podemos decir esta persona con seguridad en el futuro va a presentar un trastorno depresivo no tiene riesgo de generar síntomas depresivos hacia el futuro pero no podríamos saber exactamente si va a ser un futuro agresor sexual y pues darlo como por cierto y yo quiero aquí ser enfático en algo los médicos históricamente hemos tenido cierta tendencia un poco grandiosa a pronosticar y no sé si ustedes han escuchado a mí me molesta profundamente aquellos médicos que dicen a fulano de tal le quedan tres meses de vida fulano de tal va a morir en menos de seis meses eso nadie lo puede saber primero porque la medicina no es una ciencia exacta pero si la medicina no es una ciencia exacta de todas las especialidades médicas la menos exacta la menos medible tangible es la psiquiatría entonces no puede uno hacer afirmaciones tajantes de certeza en psiquiatría lo máximo que podemos llegar a esa probabilidad y dentro de la probabilidad si le sumamos muchos argumentos un juez va a quedar convencido de que algo es probabilísimo pero en psiquiatría no hay certezas no hay nada certeza la reservamos para para las pruebas de genética que son tan difíciles de rebatir pues justamente por eso pero pero en psiquiatría la verdad no no sé si hay otra pregunta o procedemos con las concas así dice el doctor enrique puerto si yo le solicito que me fortalezca mi teoría del caso la que se fundamente en el síndrome de alienación parental lo debo llamar a usted en el rol de contrainforme o en qué tipo de trabajo cuál me recomendaría como veo muy difícil doctor puerto que la el padre o madre alienador vaya a permitir un examen directo creo que sería más prudente ir bien en el rol de contrainforme o bien en el rol de asesor puede que necesite los dos pero lo más probable es que le sidma más un psiquiatra forense en el rol de asesor para que lo acompañe con varios testigos y puede ayudarle a enfocar la teoría del caso hacia allá con varios de los testigos si lo lleva únicamente para el contrainforme solamente le va a servir para el perito que está que está usted refutando pero no no le va a servir para los demás testigos yo pienso que el de asesor sería mucho más útil en una situación de esas bueno entonces creo que podemos proceder con las conclusiones yo diría que en mi rol de psiquiatra forense hago una recomendación para que quienes están ejerciendo el arte de la defensa porque es no solamente ciencia es un arte y grande empiecen cuando se enfrenten a las a los documentos a las pruebas que está esgrimiendo el ente acusador con relación a su defendido lo primero que hagan sea un análisis crítico de la idoneidad el contexto las condiciones en que fueron realizados y obtenidas esos elementos de prueba que ustedes saben que existen una vez hecho esto poderse documentar con otras fuentes que les permitan complementar eso que tiene la fiscalía e irse formando un concepto de qué tan sólidos son por ejemplo los relatos con los que cuentan de qué tan contradictorios son detectar esas primeras falencias para orientarse hacia dónde se van a ir y ese hacia dónde se van a ir es a si ustedes necesitan que se valore al presunto agresor si ustedes necesitan que se valore una presunta víctima si es que se permite o si lo que ustedes necesitan es un contrainforme o si ustedes necesitan un perito asesor en la mesa o si ustedes lo que necesitan es una combinación de varios de estos o si ustedes necesitan un psicólogo o un psiquiatra formado en análisis comportamental para poder contrastar contra las entrevistas que tienen es decir sólo del conocimiento detallado de qué tiene que tiene el ente acusador porque pues en últimas como ellos son los que cargan los que tienen la carga de la prueba lo que ellos tengan ustedes van a tener que enfocar por dónde lo van a poder controvertir y en los casos en que les vamos a ser útiles los psiquiatras pues gustosamente contarán con los peritos particulares que a esto nos dedicamos y entonces pues me parece que ya sabiendo cuál es el foco y cuál es la teoría del caso que ustedes tienen y cómo encaja esa teoría del caso con lo que les podría ofrecer el psiquiatra forense la solicitud va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más rápido y más fluido el proceso por supuesto algo que he aprendido y sobre todo en mi interacción con el doctor Navarro con quien hemos tenido la oportunidad de interactuar en varios casos recientemente ese diálogo permanente entre el apoderado y el perito esa capacidad de escuchar el punto de vista del otro porque hay cosas que nosotros como peritos no vemos no vemos porque nuestra formación es otra y ustedes como abogados no las ven porque su formación no es de médicos entonces si nos abrimos al saber del otro a la experiencia del otro al conocimiento del otro seguramente podremos trabajar de la mano de manera deliciosa modestia aparte creo que en los últimos dos tres años he tenido una experiencia forense yo diría deliciosa porque he podido construir con los apoderados unos procesos muy agradables de mutuo crecimiento de mutuo aporte y que en últimas han beneficiado a las personas que han resultado acusadas de este tipo se le están indicando este tipo de comportamientos y que pues se puede ayudar y servir a la justicia liberándolos de esa condición entonces creo que esas serían mis conclusiones muchísimas gracias por su atención y espero que la charla haya sido de su agrado y sobre todo haya sido útil para ustedes muchas gracias doctor pues por esta intervención y a todos los asistentes muchas gracias por estar participando en estas cuatro clases de verdad que desde la firma esperamos que cada día y todo lo que dijeron nuestros expositores de verdad que sea de gran ayuda para para su vida profesional les recuerdo que mañana pues les llegará el certificado a todos ustedes al correo y la grabación de esta clase que sería la última muchísimas gracias a todos por su asistencia y al doctor muchísimas gracias muchas gracias bueno que pasen feliz noche bueno muy amable doctor javier muchas gracias muy buenas hasta luego chao mi javi cuídate gracias listo bueno que estoy pensando pero por supuesto muchas gracias yo me lo imaginaba pero no estaba seguro casi nadie escribe tu nombre así es verdad es verdad muchas gracias mi javi gracias por esos aportes tan buenísimos abrazo fuerte bueno que tengamos buena noche perdón voy a hacer una intervención última pregunta doctora Marcela Vega Ponte ¿por qué defender a un sujeto presunto agresor sexual de niños niñas y adolescentes? yo voy a contestarlo como psiquiatra para que seguramente ustedes como abogados tengan la posibilidad de verlo de otra manera porque me he enfrentado infinidad de veces a personas que con motivaciones económicas de venganza de mucho tipo se inventan la existencia de un delito sexual inexistente y un inocente puede ir a terminar en la cárcel cuando yo estoy convencido de que una persona sí cometió un delito sexual y sí fue vulnerado un menor y estoy absolutamente convencido muy probablemente yo no voy a participar en la defensa pero esa persona tiene derecho a una defensa y en eso sí me pueden ayudar más los abogados porque la persona aún siendo responsable tiene dentro de sus derechos como ciudadano la posibilidad de ser defendido entonces el por qué yo diría que 50-50% de los casos he visto hasta las invenciones y las acusaciones falsas más descabelladas que uno se pueda imaginar entonces uno también tiene un deber con esas personas que son falsamente acusadas muchas gracias y con permiso de la punta ¿cuál es su problema de las que una persona que una persona y que una persona